En conferencia de prensa el candidato del PRI a la diputación por el Distrito 01, Reyes Galindo informó que su proyecto político es de la simpatía de la población. Son 10 propuestas de campaña que las llevará al Congreso de la Unión si es favorecido con el voto. Ya visitó los 9 municipios de la Sierra Costa, 100 comunidades que le han mostrado la aceptación y en 7 días se fortalecerá más con el inicio de la campaña de los candidatos de la localidad. Dijo, seguiremos trabajando, organizándonos. En el PRI nos seguimos organizando en la parte política, en la parte electoral, en la parte estructural. Hoy estamos trabajando arduamente en el activismo, estamos trabajando arduamente en la promoción del voto. Un voto que hemos conquistado y que estamos conquistando a partir de la generación de ideas y de propuestas. Lo dijimos en el primer minuto de esta campaña que no seríamos candidatos que señaláramos o criticáramos a través de la guerra sucia a los demás. Creo que hoy lo que la gente exige es hacer una oferta política de altura que nos permita estar justamente en la dimensión de las circunstancias que las personas así lo exigen. La promoción del voto, pero también en la defensa del voto. Creemos que hoy ante tanta coalición, alianzas, ante hoy las conformaciones que han hecho los partidos políticos naturales, por supuesto, habrá seguramente alguna parte que pueda confundir a cierto electorado. Por eso es que hoy debemos tener representantes de casilla, hoy tenemos que tener representantes generales, la parte jurídica que esté muy capacitada y preparada para defender el voto popular hacia nuestro partido, que estoy seguro nos habrá de favorecer con el triunfo en la diputación federal. Asimismo, el candidato tricolor al Congreso de la Unión, Reyes Galindo, habló del perfil, del personaje que debe de estar en esa curul. Por eso hemos dicho que haremos un papel ejemplar en el Congreso de la Unión para poder discutir las reformas, las iniciativas que sean propuestas por quienes tenemos constitucionalmente o tendremos derecho a hacerlo. El presidente de la República, los diputados federales, los senadores, los gobernadores de los estados, los congresos locales. Se requiere de diputados federales que conozcan la parte técnica. Hoy el ejercicio del poder y del gobierno en la parte del legislativo exige que tengamos candidatos federales con mayores perfiles de capacidad, de talento para poder entonces dar mejores resultados. Y concluyó Reyes Galindo al afirmar que los candidatos del PRI son la mejor opción. Estamos convencidos de que hoy el reto para la 64ª legislatura será importante, pero además estamos convencidos de que estaremos a la altura de las circunstancias con PMI como presidente, con Toño y Xochitl como senadores de la República y su servidor como diputado federal en un equipo que nos permitirá lograr gestiones importantes para México, para Michoacán, pero particularmente para el distrito electoral cero. Hoy creemos que la juventud de su servidor, con la experiencia que me ha permitido la vida tener en los distintos cargos de responsabilidad, con la experiencia y la juventud de David Barrón, pero además con la experiencia y la juventud de todos quienes nos han acompañado en este proyecto, hoy nos va a permitir dar buenos resultados para la ciudadanía y sobre todo que esto redunde en acciones favorables para la gente. Reporto para Contextos, Norbel García.